Pero sí que es cierto que todos los docentes, todas las personas que se lo propongan pueden llegar a ser extraordinariamente creativos. Se hace la creatividad y sobre todo es creer que uno puede. El momento en el que te posicionas en esa necesidad que a mí me surgió de decir necesito darle a mis alumnos lo mejor, necesito que estén aquí conmigo, necesito captarlos, necesito hacerles sentir que son partícipes de esta comunidad, que son fundamentales en mi sociedad. En ese momento en que se me despierta la necesidad de darles lo mejor de mí es cuando empieza mi creatividad a funcionar. Gracias.